Este fue el equipo que usamos para FUT Champions, llevaba dos semanas y media sin jugar FIFA y entramos a FUT Champions, la formación que les mostré todavía es hiper mega chetada y todavía estamos metiendo muchos goles de sombrerito. Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas, u7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan a ese Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la distancia. Bueno más parceros, bueno, este fue el equipo que usamos de FUT Champions, cambié mi línea defensiva que era de la liga y como me salieron y a Cate y Mbappé intransferibles, compré a Conins y a Davies para tener ya, bueno y a Neuer para tener una defensa y arquero de la Bundes. También porque nos hicimos a Moussa Sou, que me parece que es el mejor MCD que he ensayado en todo FIFA. Viera Baby a estas alturas ya queda corto, si no han hecho aún el SBC del icono de Viera Baby, no lo hagan, porque si lo están pensando y lo quieren hacer, este man ya a estas alturas queda corto. Yo en esta FUT Champions sufrí mucho con él, porque es muy tosco, es más, yo le tenía antes la química de sombra y me tocó ponerle motor por lo lento y tosco que es, ok. Lucas Vázquez sigue siendo increíble y estos tres, pues, el trío dinámico de la historia. A Aetol le he empezado a coger más cariño, aunque de pronto lo cambio, porque quiero ensayar cosas diferentes, pero le he cogido más cariño, en verdad que me está funcionando más. Ahora, a pesar de que la estrella del show en esta ocasión fue Vinicius, en la ocasión pasada fue Joao. Pero bueno, ahora sí, entremos a las estadísticas, que es lo que me gusta mostrarles a ustedes. Entonces, como pueden ver aquí, la estrella del show fue Vinicius, no porque metió sus 14 goles, por lo general se dividen esto más en estos tres, pero esta vez Vinicius fue el que nos cargó como equipo. Otra cosa que quiero que noten, todo el equipo titular ayudó, por lo menos, en algo, con un gol, ¿no? Excepto Mbamo, ¿ok? Y él tuvo una oportunidad, él tuvo una oportunidad, en el último partido, él tuvo una oportunidad de ayudar con un gol, pero lástima que no haya pasado, porque si no, todo el equipo, miren que Alfonso Davies no metió gol, pero tuvo una asistencia, Mbamo hubiera tenido un gol, y qué lástima, hasta los que entraron de revulsivos, todos los que usé como revulsivos, metieron gol o asistieron, ¿ok? Pulisic y Fellaini no los usé, pero todos los que usé como revulsivos, metieron gol o asistieron, que me pareció algo increíble, y es por esta formación, esta formación involucra mucho a todo el equipo. Neuer tuvo 10 vallas invictas, ¿ok? 10 vallas invictas, en parte por los primeros 7 partidos, que casi no nos metían gol, después tuvimos una racha maluca, donde la verdad, la conexión iba muy horrible el domingo, pero logramos reponernos, ¿no? Vean que fueron 29 goles a favor, 22 en contra. Voy a decir una cosa, hubo un momento que yo tenía como 18 goles a favor, 5 en contra, y después de ahí como que no me podía mover mucho, era muy difícil jugar. Pero bueno, tuvimos 3 tiradas de cable, pues de los rivales, y un solo regalito, ¿ok? Para la gente que siempre le, ay, solo no lo veo por regalo, solo tuvimos un regalito, ¿ok? Para no haber jugado en 2 semanas y media, me parece que me fue muy bien, porque la verdad, antes de FUT Champions, nomás jugué como 3 partidos el viernes, y el resto jugué toda la FUT Champions el domingo. 3 partidos del sábado, creo, de Rivals, y el resto jugué, y jugué uno de FUT Champions, y jugamos después 19 partidos de FUT Champions el domingo. O sea, también creo que no lo vuelvo a hacer, porque uno se quema, creo que voy a jugar 10 un día, y 10 el otro, pero sin más preámbulo, entremos al resumen. Hoy presentamos, sombrerito, sombrerito, y más sombrerito. Listo, marceros, entramos al primer partido de FUT Champions, contra esta persona, este era un gringo de Atlanta, un poquito cerca al servidor, pero no importaría, aquí encontraríamos a Joao Félix, que es a la paz a Eto, Eto encontraría a Lucas Vásquez, y el primer gol, uno por cero, después Reggie Kahn, aquí va a venir un golazo, por eso el título del video, sombrerito, sombrerito, y más sombrerito, esto es un sombrerito, de fuera del área, ok, hay tutorial sobre este disparo, en mi canal, se los voy a dejar aquí en la i, porque van a ver que en esta FUT Champions, vamos a meter muchos goles de sombrerito, ok, es más, ni siquiera voy a mostrar todos los partidos, porque metí más, más de lo que muestro en este resumen, pero bueno, arrancaríamos ganando este tercer partido, 1-0, gracias a un gol de Vinicius, después Lucas Vásquez con el 2-0, Moza Soba encontrará Lucas Vásquez, y vean de nuevo el sombrerito, como les digo, el tutorial está en el canal, fue el video que salió ayer, para que lo vean, y puedan hacer este disparo también, teníamos ganando este partido 5-0, después en el cuarto partido, llegaría el rival más difícil, vean que íbamos perdiendo 3-1, pero cambiamos de formación a la 4-2-2-2, y lograría, 4-2-2-2-2, sí, 4-2-2-2-2, ok, bueno, la 4-2-2-2, y terminamos, metemos el gol aquí con Eto, después vamos a empatar en el minuto 70, de nuevo, pase de Eto para Neres, 3-3, y lograríamos empatar, nos iríamos para penales, y ustedes saben el lema de este canal, en penales tenemos un 95% de probabilidad que vamos a ganar, porque casi todas las tandas de penales las terminamos ganando, ok, terminamos ganando este partido en penales, después nos vamos contra Taz Clavado, que tenía Zembapey y Zeneymar, este es el partido número 6, otro gol de sombrerito con Vinicius, es la única razón por la que muestro este partido, tiró el cable el rival, y ganaríamos el siguiente también, ahora aquí viene nuestra primer pérdida, ya vamos 7-0, aquí es cuando ya era muy difícil jugar, porque por ejemplo antes del gol podían ver que tenía 4 jugadores encima, y como que mis defensas no quitaban balones, no se movían, no nada, empatamos, pero no iba a importar porque aquí de kickoff glitch el rival me iba a meter el gol, y vamos a terminar perdiendo gracias a esto, vean que él simplemente entra caminando y pailas, después nos meten 4-5-3, si me entienden los siguientes partidos fueron 4-5-3 goles que me metieron, en los primeros 7 partidos nomás me metieron 4 goles, y en los siguientes 4 me metieron 14 goles, o sea fue algo absurdo, pero bueno partido número 12, empezaríamos perdiendo, todavía estábamos frustrados, íbamos a perder de pronto, si perdíamos este iban a ser 5 seguidos que perdíamos, pero ahí logramos empatar, estaba muy difícil lugar, vean los goles que me da, o sea mi defensa como que no se mueve, pero íbamos a batallar, pegan el palo, era frustrante, porque como que casi no entraban los goles, después el rival aquí un penal que gana en el minuto 73, nos metían el gol de penal, pero íbamos a lograr remontar después de estos cornes de rata, pegan el palo de nuevo, Julián Álvarez va a encontrar a Musasó, que mete el gol en el minuto 87, y en tiempos extras el rival aquí se va, el minuto 105 de nuevo mi defensa abierta, abierta más que señora que trabaja en un burdel, nos mete otro gol de penal, 4-4, después viene otro gol de rata, aquí a tal centra, ni a Cate con la cabeza, gol de rata de Glitch, tiro de esquina, 4-4, y en el último minuto, en el último suspiro, iba a llegar el héroe, el héroe de este canal, el héroe de este club, yo creo que jamás voy a vender a este jugador, así ya no sirva, este van va a estar aquí por valor sentimental, vamos a tratar de hacer gol de rata, no va a entrar, y vean quien la recibe, Juliánito Álvarez, que va a romper la racha, iban a ser 5 partidos perdidos, pero en vez de eso, logramos ganar 8-4, y después de eso, nos van a dar un gol de regalito, o sea, Julián Álvarez, es una leyenda, logramos romper la racha, encima de eso, nos regalan el partido, y terminamos ganando el otro, entonces ya damos 10-4, este rival al que me enfrenté, es el rival más aburrido de FIFA, vean el jugador que tiene seleccionado, ok, este man, literalmente, no defendía, él dejaba que la computadora defendiera, él simplemente hacía cangrejo hacia atrás, y se nota que era un rival, vean esto, o sea, todo el mundo haya metido, nunca trataba de quitar el balón, simplemente dejaba que la computadora hiciera todo, se notaba mucho, que este rival, estaba usando el glitch de la configuración, porque esa forma de marcar, ese cangrejito así, es solamente con encarar en automático, de resto, no sería tan efectivo, pero bueno, minutos 120 pensábamos que íbamos para penales, y ustedes saben el lema del canal, siempre se gana el penal, pero no, llegaría este gol, absurdo, pero cierto, nos meten ese gol, y pailas, perdimos, 10-5 el récord, nos vamos al partido número 16, pero de aquí en adelante, no íbamos a perder, le ganaríamos a los 4 rivales restantes, para lograr el rango 1, aquí un sombrerito de volea, solamente muestro ese partido, por el sombrerito, nos llevamos al partido número 19, ya vamos 13-5, contra un partido que patria y vida, no sé, de pronto era colombiano, quién sabe, pero bueno, este partido, gol de Joao Félix, 1-1, perdón, 1-0, pero nos iban a meter el 1-1 aquí, en la única, en la, en una de las dos jugadas de ataque, que tuvo el rival, creo que ese fue su primer disparo a gol, y me terminaría metiendo el gol, pero igual íbamos a meter el 2-1, pero pueden ver, tuvo dos disparos, me metió uno, yo tuve seis, metí dos, él solo, en la primer jugada de ataque, me metió el gol, pero no iba a importar, porque aquí íbamos a meter el tercero, una muy buena jugada, después íbamos a meter, ah no, aquí, esta es la oportunidad de Mbavu, que les dije, si él hubiera metido ese gol, todos los jugadores, hubieran aportado en un gol, del equipo titular, aquí, vean este, este ejemplo, que les quiero mostrar acá, esta es una de las razones, porque el sombrerito, es tan bueno, vean que el rival, está marcando, a mi otro delantero, ni siquiera está tratando, de cubrir al, al que lleva el balón, porque él sabe, que el portero, le está cortando el ángulo, pero con el sombrerito, uno no necesita el ángulo, y él puede quedar, marcando el defensa, todo lo que quiera, pero si uno, eh, logra, perfeccionar ese sombrerito, va a terminar metiendo goles, donde uno, no tiene ángulo, todo está cerrado, todo está bien defendido, pero igual entra, y ya, así fue este resumen, ahora entremos, a las recompensitas, papis, pack de jugadores especiales, jumbo, pack ultimate, un pack premium, 50 mil monedas, lastimosamente, tuvimos esa racha, maluca, esa racha absurdamente, mala, dios mío, pero logramos, lo logramos, parceros, se viene, se vienen los rojitos, canté, sería, 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 canté, vámonos, el primero, canté, vente a mí ya, ya, este sufrimiento vale la pena, bueno, correa, no está mal, no está mal para SBC, no está mal para SBC, ok, canté, vente, pum, ya, de una, así, de una, si uno lo abre rápido, le salen cosas buenas, vean, Davinson, me quedo con Davinson, ok, si uno lo abre rápido, salen cosas buenas, vamos, canté, bueno, Peter Schmeier, y, Gracias por ver el video.